Antes de comenzar el video solamente los quería invitar al directo de esta noche gente a eso de las 8 de la noche Estaremos jugando Call of Duty con el chicharito, así con el mismísimo chichadios Haremos cosas chingonas Pásense al directo twitch.tv barra el dead a eso de las 8 de la noche Disfruta del video Bienvenidos sean al juego de la vida Al juego de la vida con amigos Y recuerden que pueden descargar este juego en Steam completamente Oye deja de darle promo Fuck you Así es Si no tienes una vida, careces de una o te sientes triste, este es tu juego indicado Hola mi nombre es Juan y hoy seré el narrador del juego Chinga tu madre narrador ¿Qué vas a hacer? Nef ni de pedo va a la universidad ¿Te vas a agarrar las ubres o vas a ir por el oficio? No mames Nef pagó 100 mil de universidad ¿Qué pedo? ¡Stop! ¡Eh! ¡Se graduó! ¡Me graduó! ¡Bravo! ¡Agnóganle a Nef que sí se graduó! ¿Eres ingeniera en comunicaciones? Pagó 100 mil nomás Para el título Para pasar rápido la A por el título Y ahí dice que quiere ser chef o desarrollador de aplicaciones Los dispuestos te van a meter la verga Yo me iría por chef eh la verdad Sí yo también quiero chef ¡Ay! Yo ya quiero ser algo en la vida ¡Qué emoción! Como no lo sé en la realidad No entiendo las reglas del juego Yo nomás estoy viendo eh Ah vas otra vez tú Sigue yendo tú Eh dinero Verga pues nomás le dan dinero de a gratis A ver Ari Gameplay Universidad o el oficio Miren yo creo que sería una pendeja Si no me agarro las ubres Así que me agarraré las ubres Eso Ari Es que no es que es ¡Ey! ¡Aplódenme! Aquí se acaben mis estudios Certificado en pendejadas Chef o diseñador ¡Ah! ¡Diseñador de videojuegos! ¡Oh no! Ay pero el chef paga el mejor ¿Qué hago? Me gustaría más diseñador La verdad Haré lo que me gusta No por el dinero No soy una hija El 2 es tu número de la suerte Duelo de piedras, papel, tijeras Elige una imponente Gana 100 mil ¡A la madre! Concibe un comic raro Concibe un comic raro Creo que me quiero ganar 100 mil pesos mejor No mames ¿Vamos? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Neftunani Neftunani ¡A la verga! ¿Quieres sacar el número más alto? No mames Saqué 3 Verga No ¡Pinche Neftunani! No mames No mames Yo la verdad Como lo hice en la vida real Primero le chingué Para después disfrutar Atleta o Estrella Pop La verdad Me voy a ir Ya me iré a por Estrella Pop Amor ¿Vas a ser K-Poper? ¿Vas a ser K-Poper? Voy a ser K-Poper Voy a ser K-Poper ¡Es amiga! ¿Puedes ver la emisión de un juego? Me despertó el stream ¿Puedes ver tu stream? ¿Te lo cuenta como no sé qué? Corta el césped del vecino Veo una emisión de un juego Sí, voy a ver mi directo ¿What the fuck? Voy a ver ¿Cómo estudio? O sea, vi un directo Y estudió Y nosotros tuvimos que pagar 100 mil Hola ¿Hola? Yo voy a ser una universidad Yo eso de irme a lo cutre Yo siempre he dicho Hermanos Me parece que no la terminaste ¿Qué vas a tomar de su nana? Si Kaisen en de alguien más Le das dinero Sí, le das dinero ¡Mira la perga! Mejoras tu ordenador ¿Y me puedes graduar? Con eso pudo vas una PC Es que no te alcanzan No, puedes mejor tu ordenador ¿Eh? Como la vida real No mames Es que se compró un cómic Siguiente ronda Ah, eso se lo pueden robar El narrador Pues eso quiero saber ¿Les gustaría un poco de sexo? Siguiente ronda Destino Oh, destino Casillas de tira del destino Esa casillas de destino Hola ¿Un bebé? Primo, gracias No mames Vas a tener un hijo, Ari No quiero que jalo Si cae un hijo Tiene que tener un hijo En la vida real ¡Va, va, va, va! ¡Ey, trabajo! Recibe un aumento Recibe un aumento Un trabajo nuevo ¡Guau! Pues Sí, es que si me gusta Ser diseñador de videojuegos Mejor recibo un aumento Yo sigo en la universidad No, ok No le den con el espacio No mames Soy estudiante No, porque como te quita todo Ajá Eres estudiante y pobre Ok, voy a ser ¡Hala, ingeniero! ¡Eh, ingeniero! ¡Madre! ¡Eh, me pagaron ya! ¡A huevo! Siguiente ronda Te dicen No mames ¡Cásate! ¡Ah, cásate o no te cases! ¡Cásate! ¡Cásate! ¡Quién era tu boda! ¡Yo quiero ser tu madrina! ¡No! ¿Casarme? ¿Casarme implica tener un hijo? Entonces ¡Venga! ¡Oh, no! ¡Odia a los bebés! ¡Odia a los bebés! ¡La chef Netunani! ¡Tiene una Netunani! ¡Es millonaria! ¡What the fuck! ¡Qué bueno que no te casaste, amiga! ¡Luego a la mitad sería para tu esposo! ¡Batalla de juegos de mesa! ¡A la virgen! ¡Qué bueno! Netunani tiene más Tiene 690 La maldita zorra ¡Pues claro! Cuando te dedicas al narco ¡Es una gran oportunidad! ¡Pues sí! Te va a deber A ver, sigue hablando, pendejo Sigue hablando ¡Oye, oye, oye! ¡Y! ¡Te va a cargar la chingada! ¡A la virgen! ¡A la virgen! ¡A la virgen! ¡A la virgen! ¡Vas a terminar como Jenny Rivera, eh! Empieza una familia y consigue Amor ¡Oh! ¡Cásate! 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 Yo no me voy a casar ¿Tienes miedo al éxito? Porque necesito estudios Necesito estudios Yo me tomé el camino En los estudios Así que no me voy a casar Es que no estudiaste, de hecho No, estudié en línea Saludos a Kelly Bryant Vi un curso online de trading Eh, hola tú Que no te hiciste casar conmigo Es que no me iba a casar contigo Si me casaba ¿Colecciona juegos retro o? Hay casas muy padres Gira para ganar Gira para ganar No, voy a coleccionar Voy a coleccionar Pidí a domicilio ¡A la virgen! Pido, pues que voy a pedir Una verga Número de la suerte Los trabajos conceden un Amor, no te cases No te cases Es una trampa Número de la suerte Los trabajos conceden un Cállate Juan, ¿tú te vas a casar? No puedo decirte ¿Se casó? ¡Huevos, pendejos! ¡Gira, pues! Es el loquito de mi barrio De vez en cuando Gritaba huevos Sí, ya me retiro Mi carrera de K-pop No está funcionando No funciona Ok, ¿what? El 29.2% de ustedes De los que están viendo este video No están suscritos Por favor Suscríbete Dale like Y comparte el video Si es que te gustó Muchas gracias Mándale a la verga Yo te mando a la verga, hermano Porfa, te lo pido Yo sí soy feliz en el matrimonio No como otros Te casaste, mi vida Déjame, te voy a dar un beso Mi rey No, no, no Vienes y me enojo Ah, bueno Pues chingas cola, entonces Ojalá Nef quede embarazada ¿Cola? Y que sea de un pequeño paul ¡Sí, no, no, no! Ah, puede cubrir a sus perros, abuelo Ah, mames Ah, un perrito No mames Estuvo un perro Amor, ¿qué pedo? Bienvenidos sean A esta emisión de las noticias Una mujer en Sinaloa Quedó embarazada de un perro Más noticias y ampliación de ello En la tarde Por el momento vayan con su novela favorita Con contenido pornográfico Chingándole desde abajo, mijo Oiga, tío, ya dejé tocarme el chile Conmigo, conmigo Con un mato, con un mato Se casó con él mismo Me engañó Me engañó Me engañó Se casó con Mauricio Le expresó a Mauricio Mauricio es mi esposa Se casó con Mauricio Ey, estaba yo entre las opciones Y no me eligió a mí Mauricio era mi mejor amigo Hasta que le vi el chile Ok Vamos, Mau Hola, 100 mil pesos Vas a ser el millonario Dale, dale Hay que hacer uno, hay que hacer uno, Juan Juan, elígeme Elígeme a ver quién se viste más verga Lo siento, soy un coleccionista Y Mau me apoya ¿Verdad? Cabrón Ahora me quiero casar Oye, ¿por qué Mau no habla? Ah, Mau, tuve un accidente Que le cortaste la lengua Se comunica solamente con sonidos como Ah, amo Eh, le tengo que pagar impuestos a Nestimani Impuestos Verga, amor Ah, la madre Ya, un chingo de tiempo avadiéndolos Ya era hora Ah, de vacaciones con Mau Vamos, Mau Ya se lo merecen, ya se lo merecen, amigo A la madre Estás haciendo rico a Juan Ya sé qué pedo que Juan empezó como un fracasado Y míralo A Juan y a Mau A Juan y a Mau Pero bueno, así es la vida ahora, ¿no? Los gays dominando el mundo No mames, qué pedo con la que va con su hijo perra en el coche Me gusta más neurocirujano Pero el astrónomo da más lana La neta, a mí me gusta la lana La verdad que sí, me gusta la lana A la verga Eso Imagínate A la verga A la verga Uy, dale Imagínense Imagínense tener un chingo de estudios Ir en una moto con un chingo de dinero Vender una cuchara a tu online Y no tener pareja Pues quiero vender mi cuchara Mi cuchara usada Oye, lo otro te daba 100k Eh, buena Pero no me lo aseguraba Y aquí sí, mira Mi cosa Mi cosa Mi cosa Mi le re concha ¡Puta madre, ya! Es que no estudió Es el más inteligente ¡Puta madre! Y va a ser todavía más inteligente Aquí te tienen dos opciones, culero O pierdes 100k ¡Graduate, graduate! O pierdes 100k ¡Hijo de la chinga! No, no, no Pierdes o ganas 100k Pero si pierdes te dan dos libros más Y si ganas 100k Solo un libro Sí, mejor ganar en ambos lados ¡Ah, no! También te lo quitaron No, que sin estudios No, así te lo quitan, no, te lo quitan Así es ¡Me creo de pendejo! ¿Cómo la ven? ¡Bravo, Depp! ¡Cinga tu madre! ¡No mames! Solo ganas 100 mil Eres un pobre estúpido ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pido con la astrónoma mal pedo? ¿Qué pido con la señora que da el tarot? No, astrónomo ya soy yo No, no empieces Mejor ser técnico de energía Bueno, sí tiene menos impuestos El manomeno, verga ¡Dos! ¡Le valió! ¡Se copió de mí, el maldito! ¿Qué le pasa? Eso es ser un copión Y eso es ser asqueroso Ser copión es ser asqueroso Maú no se queja tanto de mí Maú no se queja tanto de mí ¡Eh! ¡Soy la más rica! ¡A huevo! ¡A huevo! Que sí soy la más rica Pero no tienes nada de amor No tienes nada de corazón ¡Tinche vieja fría! ¡Tinche vieja fría deliciosa! ¡A huevo! ¡La familia fue una buena elección! ¡Vámonos! ¡La familia me tocó el mismo! ¡Me tocó un bebé! ¡Eh! ¡Me tocó a un bebé! Ok, voy a adoptar un bebé Un baby Yoda Voy a adoptar un bebé Yoda ¡Qué bonito! Así es, Moco, para comentarte Que un hombre acaba de dar a Liz Así es Un suceso increíble Este hombre acaba de parir un bebé Por su pene Te quiero mucho, Mau, tú y yo juntos por siempre ¡Ah, la verga! Se fue por el peligro Es un hombre peligroso Te amo, Mau Destino Pues aquí voy a chingar a tu madre ¿Cómo la ves? Un bebé, un bebé, un bebé ¡Que no pueden, cabrón! ¡Que son hombres los dos! Que ganas no estar el próximo fin de semana En Walmart Ya que tendremos promociones en todo lo de Cadena ¿Por qué? ¿Por qué haces promociones gratis? Ya sé ¡Mmm! La neta, la neta Tú eres una persona de dinero Ni de deseos Yo seguiría jugando ¡Y por dinero! ¡No mames! ¡Qué pedo con la codiciosa! ¡Mi perro! ¡Ya vamos a ser millonarios a la verga! ¡No mames! Si se lleva a su perro para seguirse lo cogiendo ¡Es que no lo hiciste barbacoa, amiga! Voy a intentar ser inteligente Bueno, fallaste Y nada que no se lo daba, ¿no? Tengo que ganarle al dedo Ubu Perdón, es que ahora digo Ubu ¡Ey! ¡Ya se va! ¡Acción! ¡No mames ese vato sigue! ¡Cásate, cásate, cásate, cásate! ¡Cásate! ¡Cásate! ¡Para tus bebés! ¡Para tus bebés! ¡Cásate para tus bebés! ¡Así es, hijo! ¡Les presento a su madrasta, hijos de puta! No, ¿saben qué? Me voy a casar con un... Con un guy ¡No toques a Mauricio! ¡Ay! ¡Ey! ¡Mauricio, hola! ¿Cómo estás, Mauricio? ¡Son pa... ¡Eh! ¡Me invitaste a la boda! ¡Ahí estaba yo! ¡No mames! ¡Ese vato se casó a los 58 años! ¿Y qué? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¡Ya está viejo! ¡Ni se le va a parar! ¡No mames! Yo cuando me casé estaba bien joven ¿Cómo cogía con Mauricio? Mauricio no murió Te engañó para casarse con él ¡Ah! La madre Plot twist Aprende a pintar ¡Eh! Las pirámides Pinche sabión de pendejo Aprende las pirámides Deberías de aprender ¡Soy un viejo sabio! ¡Ya terminó! ¿Quién gana? ¿Quién ha conseguido la potencia más alta? ¿Quién ha conseguido la potencia más alta? ¿Ok? ¿Dinero total? ¡Andy! 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 ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero rico! ¡Mucho dinero rico! ¡Hala! Juan Atributos totales ¡No mames! ¡Gané! ¿Quién tiene la bonificación? Yo ya tengo una Yo ya tengo una Yo también tengo una ¡No mames! Tú no tienes ninguna ¡Ganones! 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 ¡No, Ady ganó! ¡Ganones! ¡Bravo! ¡Bravo! He ganado Y muy bueno chicos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si les gustó no se les olvide dejar su like Compartir y suscribirse para más contenido así También recordarles por una última vez que esta noche Tenemos una cita por Twitch Twitch.tv barraled Estaremos jugando Call of Duty con el mismísimo Chicharito, esto no pasa siempre Así que no sé, pásense Va a estar bueno el directo, va a estar muy muy bueno Pásense